El 28 de diciembre del año 2012 es una fecha que quedó, literalmente, grabada a fuego para el joven Mauricio Reyes Calixto, quien además con 17 años de edad fue el actor principal de una novela que nunca hubiese querido vivir. Ese día, mientras trabajaba en horas de la madrugada instalando alfombras, repentinamente se produjo una explosión que casi le cuesta la vida, dejándolo con el 90% de su cuerpo quemado y con riesgo vital. Ante ello, el abogado Sergio Coronado interpuso una querella criminal contra quienes resultan responsables por las graves lesiones sufridas. Y aproximadamente a 2 de la madrugada se generó una explosión gigantesca en una de esas dependencias, que tiene como consecuencia que don Mauricio Reyes termina con prácticamente el 80% de su cuerpo quemado, quemaduras gravísimas. Estuvo varios meses en Santiago recuperándose, intentando recuperarse de esto, objeto de múltiples injertos. Y esas fueron las consecuencias que tuvo para él esta cuestión tan delicada. Pero a lo que nosotros apuntamos con esta cría que presentamos el día de hoy acá en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, es el establecimiento de las responsabilidades por lo que ocurrió ese día. Esta persona, don Mauricio Reyes, la persona que represento, trabajaba sin ningún tipo de preparación, ni capacitación. Nunca fue instruida respecto a este tipo de trabajo. El joven recuerda con dolor todo este proceso, que ha sido traumático, por cuanto ha tenido que sufrir largas jornadas hospitalizado, soportando fuertes intervenciones quirúrgicas, explicando que recuerda claramente lo ocurrido. Estaba trabajando en la noche y de repente mi jefe nos hizo algo con un foco y yo sentí que la cosa explotó no. ¿Y tú recuerdas algo de eso? Sí, recuerdo todo. ¿Qué pasó? ¿Qué recuerdas? Que cuando la cosa explotó, voy a intentar abrir la puerta, tuve que dejar los cuatro puestos caminando, todo quemado. Dijo Coronado que lo que se persigue es que se establezcan las responsabilidades, ya que cuando se produjo la explosión que lo avanzó varios metros, este no tenía contrato ni medidas de protección. Primero que se establezcan responsabilidades desde el punto de las de negligencia. Tenemos claridad que aquí no hay una situación dolosa o intencional, hay una situación de negligencia que tiene que ser investigada, esa es la base de esta querella. Y en base a eso, el fiscal, que es el fiscal Marcelo Zambucetti, el día de esta investigación, tendrá que tomar decisiones. Lo que sí hay que tener presente es que ya hay informes periceles en la carpeta de investigación de la CRIM, y nosotros lo que estamos pidiendo en esta querida juzgada garantía, es que además intervenga el abogado con su personal experto en incendios en esta investigación. El joven aún sigue siendo atendido de sus quemaduras, y lo más grave es que en el sumario que se realizó en la CRIM de Educación, se estableció que los documentos presentados por la empresa contratista respecto de firma de contrato de los accidentes, estos eran falsos.